Hola, un día más. Primero de todo, mil disculpas por no subir vídeo la semana pasada. No me gusta nada fallar en esto de los vídeos, pero fue inevitable con tanto plan familiar, de amigos, de fiestas, de viajes. El vídeo que quería dejaros la semana pasada era esta mesa navideña, súper sencillita y muy fácil de preparar para que nos diese ideas para todos estos días de fiesta. De todas maneras, es un vídeo muy cortito que no quiero dejar de subir igualmente porque a lo mejor estamos a tiempo de dar ideas a alguien y además es el último vídeo del año y quería aprovechar para dar infinitas, infinitas, infinitas gracias a todas esas personas que cada semana dedican un minuto, diez, quince, veinte, dos segundos de su tiempo en ver uno de los vídeos del canal. Estoy súper agradecida y muy, muy, muy ilusionada con el canal. Tengo muchísimas ganas del 2018, de seguir subiendo vídeos, de seguir compartiendo con vosotros. Estoy muy agradecida y solo quiero pediros que, primero de todo, disfrutéis muchísimo de la noche de hoy, que recapituléis sobre lo bueno y sobre todo lo malo que os ha traído este último año porque siempre se aprende muchísimo más de lo malo y que creéis, construyáis y os ilusionéis con un montón de proyectos y propuestas para este nuevo año. Un beso enorme, muchísimas gracias y feliz año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!